Hablemos de este programa que la Alcaldía de Miami ha ayudado a sacar adelante, un proyecto que ayuda a niños de bajos recursos. Kenia Basayo asistió hoy al evento donde también estuvieron figuras conocidas de la radio y la televisión local. Kenia. La Fundación International Stories presenta el documental del viaje al camino de Santiago, que para algunos jóvenes fue una experiencia única. La Fundación International Stories, junto con la ayuda de muchos otros patrocinadores y la Alcaldía de Miami, embarcó a 27 jóvenes en un viaje inolvidable a la región de Galicia, en el noroeste de España. Esto no se podría hacer si no es con la ayuda del sector privado, como en estos momentos estamos en este banco que ha ayudado mucho a que este proyecto se hiciera realidad. Ha sido una gran oportunidad para el banco, al final, siendo banquero, no tienes muchas oportunidades de participar en este tipo de eventos. Un proyecto que ha traído mucha felicidad y esperanza a muchos jóvenes de bajo recurso, que gracias a esta oportunidad brindada por todos los organizadores y patrocinadores involucrados de principio a fin, han tenido no solo la suerte de conocer, sino también de convivir con otros jóvenes en otra parte del mundo. La experiencia fue impresionante, fue mi primera vez viajando internacionalmente. Eso fue enorme para mí. Cuando llegamos a Madrid, la ciudad era increíble y me dije a mí mismo, me gusta esto, me quiero quedar aquí. Bueno, el Camino Santiago, como sabéis, es una de las rutas de peregrinaje más antiguas de la historia. Entonces dijimos, ¿por qué no? Es un camino que la mayoría de la gente, cuando lo hace y termina, es una persona totalmente diferente. ¿Cómo de importante es para la alcaldía de Miami estar involucrado en este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos obtenido muchos logros con la hermanación de Miami con Madrid. Cuando se toca la vida de un niño, probablemente se puede cambiar el futuro del mundo. El consulado estará siempre apoyando los esfuerzos de gente buena, gente que ha hecho el camino, gente que cree entre las relaciones entre Estados Unidos y España. Esta es una oportunidad que muchos jóvenes podrán tener en el futuro. Soy Kenia Masayo, para El Cierre.